Me gustaría poderles presentar este plantel de toros que tenemos aquí. La empresa Cabaña Villacariño tiene 36 toros. Son toros hijos de Forlán Fib, de Rancho La Caldera, quien ha sido una figura emblemática en la ganadería a nivel nacional. Este es un toro que tuvo varias premiaciones, quisieron destacar sus cualidades. Son hijos de un toro que ha sido gran campeón de la raza Expo Norte, reservado gran campeón de la raza Agropecruz 2013, reservado gran campeón de la raza Expo Norte. Forlán tiene toda la progenia de su padre. Su padre, estos son nietos de Vitelo da SS, quien dejó un legado innegable en estos toros que tenemos hoy en día. Todos estos toros tienen sus estudios antrológicos, que indican los índices estructurales, que tiene toda la progenie, su calidad. Son toros muy productivos, con índices altos, tienen estructura, precocidad, musculatura, tienen una piel fina, tienen una circunferencia escrotal entre 32 centímetros y 34. El estudio andrológico se lo hizo a un plantel que fueron seleccionados, luego fueron vueltos a ser seleccionados con el estudio que hizo el doctor Burton. Tienen una motilidad de espermatozoides arriba del 80%. Tienen una gran progenie, no solamente del papá, que tuvo muchas premiaciones a nivel nacional, sino que también del abuelo, que tuvo muchos reconocimientos, hizo mucha historia a nivel internacional como ser Brasil. Vitelo Daese, que es abuelo de estos toros, es un reproductor de la raza Nelor, que dejó una marca innegable en la ganadería brasileña. Ya estos toros que tenemos hoy en día son toros adaptados a nuestra zona, son animales baureños, tienen la resistencia, tienen la rusticidad, y están adaptados a las diferentes condiciones climáticas y de manejo, que es lo que buscamos hoy en día nosotros como ganaderos. No cabe resaltar que el Nelor es la base de la ganadería de corte en nuestro país, que es lo que Cabaña Villacariño está brindando y aportando al mejoramiento genético en toda esta región.